Gracias al padre de la comunidad que es el señor Arimendi Medina, ya cuando tú ves que viene a la calle, eso viene siendo por el señor Arimendi Medina. Desde aquí nosotros lo felicitamos y le damos lo mejor que el sector de Villa Betania, se lo damos todo al señor Arimendi Medina.